A ver banda, bueno, vamos allá, ok, todos listos, chido, todo chido, saluden a YouTube porque lo voy a grabar, ira güey, vamos a continuar, vamos a ver esto, what recién llegó, pues qué bueno que llegas porque llegaste en buen momento güey, vamos a ver, ahora que se cayó Facebook, Whatsapp, que caíste en sus mentiras, que caíste en las drogas, pues vamos a ver un video referente a caída. Vamos a ver este video, carnal, GGG, el video se llama, se cayeron en plena batalla de gallos, el canal es V Producciones, así que vamos a darle, bro, para que se suscriban a su canal, vale, se suscriban al canal de V Producciones, vamos a empezar, vamos ahí, vamos a movernos, transición, y ahí estamos, V Producciones Freestyle Batalla, para que vayan y se suscriban, vamos a verlo el día de hoy, que todo mundo se cayó, se cayeron las redes, se volvió a caer Edgar, y todos caímos, en sus mentiras, pero bueno, vamos allá, vamos allá, corre video, 3, 2, 1, fuego. A ver, ojo, saludos para los que siguieron. Hoy les traigo momentos en los que los MCs se han caído, se han tirado del escenario o en el escenario. ¡Ay, perro! A ver, si le pones el audio, Skipper, peligro, y se podría escuchar chido, ¿verdad? ¿Verdad, Skipper? Gracias, gracias. Edgar, no pasa de moda. No me acordaba de esa rima, güey, pero siempre he pensado que al papo le va a haber dolido el estómago bien culero, güey. Pero bien culero, güey. O sea, eso es puesta en escena máxima, güey. Pincho de regazo con la panza con el escenario, güey. Voy a dejar que el Zasko Master me gane, no voy a dejar que ningún perro me ladre. Hermano, sabes que no habrá niñato que me pare, vas a ver como la caja de Pandora se abre. Yo, la verdad, ahí con el Invert, no sé qué trauma tenga con la caja de Pandora, güey. No sé si en la tienda de Pandora algo malo le hicieron o qué pedo, güey. Si no le quisieron vender una caja o qué pedo. Pero siempre tenía un trauma con la caja de Pandora. Y no sé si se tropezó de verdad o lo exageró. Pero como quiera estuvo bien, estuvo bien. No sé qué pedo ahí, pero grande la caja de Pandora. Si eres tú el primero que lo dice, bro. Si digo uno más uno, decís falso, compañero. Uno más uno. Dime, científico, ¿aprendiste la lección? Allá tienes, gilipollas, loco. Ya tranquilo, ya lo salgo. Escúchalo, parguera. Me he caído como se está cayendo. Su puta carrera. ¡Yeah, yeah! ¡Eso no vale, güey! No se vio, güey. No se vio, güey. Pero sí se escuchó el vergaso. Yo tengo una experiencia, banda, que les voy a contar rápidamente. Que no creo que esté aquí. Que creo que muchos ya lo saben. En Pangea, en Pangea, estábamos los competidores. En el dos contra dos, si ustedes ven la competencia de Pangea, ustedes van a ver que en el escenario estaba, o sea, como un pasillito así hacia el frente y un círculo en medio de la gente, ¿vale? Y los que estábamos participando estábamos atrás. Estábamos atrás en la gradita, ¿no? Ahí en la... Pero esas gradas estaban altas, banda. O sea, tú tenías que subir unas escaleritas y si era como, no sé, un metro y medio o dos de altura de donde empezaba la grada hacia el suelo. Entonces, Joyker y yo acabábamos de perder con Chuty y Asesino. Y pues nosotros subimos. Yo le dije que no, pues ya me voy a subir, güey. Y el vato, Simón, Simón, Simón. Yo creí. Según yo, el Joyker se iba a pegar un... Una inhalación, güey. Entonces, cuando estaba subiendo yo, yo me siento, güey. Me quedo acá. Y de repente, güey, veo que el Joyker va subiendo. Para esto, cuando va subiendo las escaleras, el pasillito de las gradas está chiquito, banda. O sea, no sé, güey. Tanto así, ¿podrá ser? No, un poquito más. Un poquito más, ¿verdad? Pero no estaba muy amplio, no estaba muy amplio. Entonces, estábamos... O sea, este güey se sube, ya andando todo. Se sube. Y por tratar de esquivar el pie del lobo. Porque el lobo estaba sentado acá, desparramado, con los pies hacia adelante. El Joyker, banda, trató de esquivar al lobo. Pero para esquivarlo, pasó el pie por encima del del lobo. Pero pisó afuera de la grada, güey. Y se cayó, güey. Pero imagínense. Imagínense ver que el Joyker se cae como de una altura de dos metros, güey. Así, de puro costal, güey. O sea, se fue... Haz cuenta que pisó y se fue así, güey. O sea, se fue de espaldas, güey. Hacia el suelo, güey. Y yo así de no mames. O sea, todos lo vimos. Pero nunca hubo video. Nunca hubo video. Porque Joyker tuvo la ventaja de que se cayó cuando la batalla ya había empezado. Que creo que era la de Johnny Lobo contra... No me acuerdo quién. La batalla ya había empezado. Entonces, toda la gente estaba volteando hacia el centro, güey. Porque al centro estaba el círculo donde se llevaba la batalla. Entonces, haz cuenta que nosotros volteamos. Y nadie lo vio, güey. Más que nosotros. Y se vio bien verga. Porque haz cuenta que nada más se escucha. Y el Joyker se levanta en chinga, güey. O sea, pinche caída medio lenta, medio rápida. Pega en el suelo. Y haz cuenta que el Joyker se levanta así en chinga. Y voltea para todos lados. Así como de que nadie me vio. Nadie me vio. Nada, güey. De las mejores cosas que me ha regalado el flow de caída, güey. La verdad. Seguimos. Parguela de cualquier día, por supuesto, que él no entró y te retiraría. Dice que desciende, pero él asciende. Porque subo a primera como el Almería. Última. Porque mi cerebro está que arde. Te lo dice mi compadre. Me cago en tu puta madre. ¿Eso qué? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Ese video qué? ¿No tiene audio? ¡Ey! No tiene audio. Se lo van a ver quitado, güey. ¿Qué pedo con el copyright, güey? Pero sí me acuerdo que la enciclopedia se aventó, güey. Le valió ver, güey. La enciclopedia siempre se avienta, güey. De morrida de haber sido bien aventado. No, pues ahí se ve bien verga. Déjense los traduzco, banda. La enciclopedia está diciendo... ¡Me pelas toda la verga! ¡Yo me aventé más chido! ¡Mi comadre me está agarrando un huevo! ¡Ojo! Desde aquí me veo bien verga, güey. ¡Ayúdenme! El MC que pedo si parece el público, güey, al chile. ¡Volvió el audio! O sea, yo nunca entendí, nunca entendí. Uno. ¿Por qué chingados, qué chingados tenía que ver la inmigración con el infierno, güey? O sea, yo me imagino llegando un inmigrante acá a la... O sea, me imagino llegando un inmigrante acá al cruce, ¿no? A la línea fronteriza y luego... ¿Cuál es su motivo de llegar acá a nuestro país? Y luego... ¡Tengo el poder del infierno! ¡Ah, no mames! No, no mames. No, pues sí, güey. Tiene toda la razón. Por favor, pase a la siguiente fila. Aquí está el sello. Adelante. Y lo segundo... Es... O sea, ¿por qué se tiró, güey? ¿Sabes? O sea, ¿por qué se tiró un papo, güey? ¿Qué tenía que ver, güey? O sea, ni el infierno ni la inmigración tenían algo que ver con que el vato se cayera, güey. A lo mejor el poder del infierno poseyó su cuerpo y por eso se tiró, güey. No lo sé. Nunca lo entenderemos, güey. Por el pasaporte al infierno, güey. Oh, güey. Gigante. Cuando yo hablo, ritmo... Ritmo del escenario. Pero yo ritmo tranquilo y valio. Nah, no tengo miedo. Si quieres me tiro de nuevo porque me sobran los huevos. ¡No, cambio! ¡No, cambio! El de la cámara así como de... ¡Ah, cabrón, güey! ¿A dónde se fue este vato, güey? No, pero nomás... El de la cámara queda grabando hacia abajo, ¿no? Como que buscándolo. ¿Dónde estás? MKS. Si me escuchas... Si me escuchas, dime. La concha de tu madre. La vieja confiable. No, no mames, güey. Qué grande, güey. Qué grande, güey. O sea, ¿por qué todos los que se caen, güey? Tienen que decirlo, güey. O sea, ya los vimos que se cayeron, güey. O sea, de que... No, me caigo del escenario. Ah, me caí. Ah, no sé qué. Güey, qué pedo. Ya vimos, güey. Pero es como un reflejo de los que nos caemos, güey. De que... Ah, me pegué. Ah, me caí del escenario. Ah, me tropecé. Ah, traigo un dedo en el culo. Cosas así. No, tranqui, voy, invadio. Nah, no tengo miedo. Si quieres metido de nuevo, porque me sobran los huevos. Esa cara es la mejor. Ah, ni el pedo. Él ha dicho, si él me ha cogido. En Argentina tiene doble sentido. Que responda a lo que le dices. En el 2014, tienes ticatrices. Sabes que eres el cristal de los novios. Soy el bueno. Te elijo. Hoy me he tropezado con mis huevos. ¿Qué pedo con ese pinche linebacker, güey? A la verga, la línea defensiva, güey. El tiempo real, bro. No, sí, sí, ya sé, güey. Es un reflejo. O sea, es un reflejo que te sale decir lo que está pasando. Como que... Ah, me caí. Ah, me pegué. Ah, me tropecé. Ah, me gusta tu carnala. Ah, me di a tu prima. Cosas así, güey. ¿Sabes? Ay, güey. Otro comparativo. Ya volvió Whatsapp, sí. Pero no me mes. Esa pierna es que está en los dientes. Pero está cayendo tu bien y eso preocupa con la gente. ¡Ay, no la vendo! ¡Chao, chao, no la vendo! ¡No la vendo! ¡Uy, se me cayó! ¡Pero era tu talento! Espérate, espérate, espérate. ¿Qué pedo con el audio de FMS México? ¡Cámara, cómo está Liguri! ¡Cómo está Liguri! ¡Yo soy un único! ¡Vengo rapeado, tío! ¡Ese estilo putrino! ¡Miradme, yo soy un músico! ¡El jodido Rolling Stone! ¡Que se va a tirar al público! ¡Ja, ja, ja! ¡No, güey! ¡Esa es la mejor de todas, güey! ¡Esa es la mejor de todas, güey! El pinche es con el de que... ¡Fum! Me aviento y luego pose de soy la mera verga y pinto dedo. ¡Ja! ¡Perra! ¿Cómo ves? Desde acá, bitch. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Dámelo, dámelo siempre! ¡Me va a tirar al público! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Eh, fuck you! ¡Ja, ja! Me se va, como palabras se engancha. Me se va, como palabras se engancha. Yo soy el perro, vos sos mi chancha. ¡Nizer, volviste por la revancha! ¿Qué pedo con me arrodillo a darle un mamador, man? ¿Otra vez? ¡Yo paso totalmente de la fama! ¡Ay, sí la vi, güey! ¡Esa es la legendaria! ¡Yo soy único! ¡Prefiero estar metido dentro del público! ¡Porque el público es la gente! ¡Y es lo que me hace diferente! ¡Para mí esto es suficiente! ¡30 a 20 segundos! ¡Yo es coherente! ¡Yo veo un gallo y estoy manos arriba! ¡Coño de la madre! ¡Quiero las manos arriba! ¡Esto es Madrid! ¡Y no se compara! ¡Y estoy sintiendo realmente lo que es su cara! ¡El vato es que estoy sintiendo realmente lo que es su cara! ¡No, de verdad! ¡Hazte para allá, perro! ¡Estoy sintiendo tu cara! ¡Qué pedo! ¡Y como ustedes lo mienten, se dicen mueve! ¡Me gato los pulmones! ¡Tengo corazones, razones, muchas cámaras! ¡Y una forma de rapear que no es el primer! ¡Lo mío viene sin mucho esfuerzo! ¡Vamos a pedir que vaya a ver a violadores del verso! ¡Por eso yo lo digo! ¡Y no me apago! ¡Lo que va! ¡Soy yo quien lo pago! ¡Y no! ¡Y no! ¡No pago ni vergas! ¡De eso lo hago y les tiro por placer! ¡Estira el doble tempo y baila a su mujer! Eso a mí no me motiva Eso a mí no me derriba Vos sos un gordo gigante Pensá que vas a golpearme Más grande sos, más fuerte la caída Todo el tiempo le suelto la paradoja Lo amenazo con guantes y el grano encima se moja Me voy más lejos, yo no la escribo en las hojas Me voy hasta acá abajo, así el misionero no se enoja Y misionero no se enoja, pero dale me gusta que me la volví Y misionero, como Vargas, no, súbete Y con escone te comes una mierda Ok, el verso está clavado Yo me quedo en semifinales y tú te quedas discapacitado La rima es tierna Hola, soy el escone y no siento las piernas Saludos a la rima que es tierna Porque hay rimas que son bastante mamonas Pero aquí en este canal queremos a las rimas que son tiernas Un saludo, gracias por suscribirse Estoy improvisando Vuelve y me rape espectacular Cuando mira la sombra y por este asteroide hay un eclipse lunar Me hablas del atentasco, me suda los huevos Dile a compadre que te compre un hígado nuevo La misma mierda de siempre Estoy hasta la polla sábado, domingo, viernes Hablas de mi novia hermano en el mensaje Por lo menos tengo alguien que me quiere, personaje No soy falso, campeón mundial No hace falta que lo repita Spar Yo tengo dos cochas que él nunca tendrá Una madre que me quiere y una internacional Me hablas de la desasco Hijo de puta, esto va malo, pero que asco Dice que me tropiezo con la lluvia Esta vez me ha tumbado Su olor corporal ¿En qué pedo? Ya vamos a empezar a hablar con la verdad No Esta es legendaria, güey Esta es legendaria, güey Les voy a dar contexto, banda Esta no sé si ustedes la vieron Pero esta es la del Celedonio El Celedonio, no me acuerdo en qué año Creo que en 2007 El Celedonio es ese vato que está rapeando Ese calvito de ahí como el resto de los raperos Del mundo que se sentía Bueno, no, Celedonio rapeaba en verga, güey El Celedonio estaba acá batallando con Jota en Jota Y luego de repente le empiezan a aventar madres, güey Acá, de que no, que la verga, que no sé qué Y el Celedonio lo ve y le vale pito, güey O sea, el Celedonio no es como que Como ahora con el micro, ¿no? Si ustedes creen que Johnny se pasaba de verga Porque alguien le decía algo del público Y el Johnny, ¿tú qué, perro? Súbete aquí y nos partimos la madre No, 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 al Celedonio le valió perga, güey El Celedonio dijo, ¿ah, sí, perro? Pues ahí te voy Superman, ¿quién te conoce? A ver, a ver Así, perro No, no, Celedonio, güey Ay, Celedonio Celedonio Otra vez, otra vez O sea, el vato bien verga Placa, placa, placa Placazo que te voy a dar en la cara, perro A la verga Desde la tercera cuerda como Rey Misterio, perro ¿Qué pedo con el místico? Güey, el Celedonio no adelantaba su época Ustedes creen Ustedes creen que el pinche ¿Cómo se llama? El pendejo este que hacía videos de que Y te hago placa El pinche No me acuerdo cómo se llamaba ese vato Bueno El antecesor es el Celedonio Y él sí cumplía, güey El vato Placa, placa, placa Placa A la verga El Cejas, güey El Cejas, es verdad El Cejas, güey Bueno, este vato es el predecesor, güey Placa, placa, placa Pum La voladora Ah, ¿qué onda, eh? ¿Estás tirando el palo? Me envía la verga, perro ¡Wow! 3, 2, 1 Tiempo Estos me subestiman Y piensan que yo estoy muerto Es tú, verga La ojila dice que estoy muerto Me levanto a buscar talento No hay nada Mejor sigo durmiendo ¡Wow! Y me da risa que mi carnal Simona, huevo, huevo Si nada más le metieron más duro la verga Que se siente subido en un escenario En los 40 principales Y el único secundario ¡Bien! Bueno La verdad es que yo te excito Que estás diciendo ¿Quieres más gritos? Si quieres a mi casa puta Yo te invito Conoce a Daddy Yankee Que te doy muy despacito Yo me bajo y rapeo Con los de mi realidad Yo no me tengo que subir Hasta la cara de Kander Que tienes grande la nariz No me ayudes Que soy mejor MC Si te pego una galleta Cambian galletas Tú por galletas Tic Última Ya has visto Kander Kander Bájate de ahí O sea Qué necesidad Qué necesidad De rapear ahí colgado Bájate Bájate de ahí Bro O sea O sea Güey O sea Estás abajo Ya estás abajo O sea Vea la cara de Kander Vea la cara de Kander Cuando se baja La cara de Kander De la cagué De no debí de haberme bajado Vea Solamente porque Le vengo a ganar Estoy en su ciudad Se subió con la internacional Yo me bajo y rapeo Con los de mi realidad Mira la cara ahí De La cara que hace así Como es De Ay cabrón Que acabo de hacer Yo me bajo y rapeo Con los de mi realidad Yo no me tengo que subir Yo no me tengo que subir Acto seguido Intenta subirse Y tú Que tienes grande la nariz No me ayudes Que soy mejor MC Si te pego Ah no Pues pelatela Una galleta Cambian galletas Tú por galletas Tic Ve como se la está pelando El Kander Ya has visto La cara Puto paquete El Kander Nunca para Lanza la bala Del caquete Pero bueno No esperes que te respete Si vas a rapear Y van a estar Mirando a mi ojete IMO Pa' qué güey Pa' qué güey Ja ja ja�� Que yo vengo haciendo En la improvisación También dije Los campeones Son una mierda Tienen razón Pero tú Eres más mierda Que campeón Ay Yo Soy más mierda Que campeón Pero siempre Le reviento En cualquier competición Yo no soy campeón Al cuello Yo represento Al hip hop Por la tanto bella Si mira Como loco Todo lo p... Nada más no se desnucó En ese entonces mi compadre Porque no tenía cuello O sea O sea Es como cuando te caes de las escaleras Que te vas cayendo como de que Pinche escalón por escalón Que primero te resbalas y luego te vas así Ay cabrón Como que te vas cayendo por tiempos Media caída por tiempos A ver ahí va La cara del pibe de nuevo Que pedo con este puñetazo Muchísimas gracias Miguel Ángel por esa suscripción Un grande Ay güey Ay güey Ayúdame güey Ah un grande Suscríbanse a este canal banda Yo lo voy a hacer A ver quitamos esto Subscribe Y like Porque la neta Estuvo chidongongo Muchísimas gracias A toda la gente Que vio este video Saluden Ah no aquí no sale su chat Lo siento güey Gracias a la gente de YouTube Porque esto lo voy a subir a YouTube también Un gustazo haberlo visto Con todos ustedes Ay Dios Que grande Que grande Que grande Seguimos Seguimos Adiós Adiós